Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos iniciando sin antes dar un agradecimiento muy pero muy especial a nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos a semifinales, octavos y finales o cómo es? No, paso a cuartos ¿Cuartos? Sí, porque este año pues como es la primera valida Pues viene muchísima gente Pero todo bien Bueno, esta vez está la primera valida ¿Qué categoría está compitiendo ahorita? Estoy compitiendo experto desde 15 años ¿Muy dura? Pues no ha sido tan dura por ahora Pero esperar a ver las otras carreras ¿Cómo la sentimos? Sí señor Bueno, de todas maneras está corriendo en casa ¿Conoce la pista? Sí señor, eso sí es verdad Bueno, listo José Luis Rodríguez, lo felicito Y que continúe con ese gran trabajo Y ese proyecto de BMX en Uate Muchas gracias Bueno, estos son los deportistas nacidos aquí en Uate Que son de Uate y que compiten por Uate Nicole Foronda El prospecto del BMX a nivel De Colombia y obviamente a nivel mundial Aquí en Uate Nicole, bienvenido aquí al programa Todo Pulmón de Uate Hola, mucho gusto Soy Nicole Foronda Y muchas gracias por la entrevista Y por la invitación a Uate Bueno, hablemos ¿Qué tal la pista? Es una pista A mí me encanta demasiado esta pista Estos cambios que estuvo Estuvo muy buena Muy técnica A mí me encanta Me encanta esta pista Desde que dice En el panorama de BMX Uate Vengo muy animada Con siempre darla toda Y dejar todo en la pista Bueno, ella es una representante Digna representante del BMX En Colombia Hablemos un poquito de Nicole ¿Qué viene para Nicole y qué está? Bueno, en marzo tengo viaje para Creo que van a adelantar el nacional en Ibagué Y luego viajo para el nacional donde va a ser el mundial Luego tengo Panamericano Juegos Bolivarianos Y tengo el mundial en Estados Unidos Que ese es el que tanto anhelo Primer año en categoría junior Y quiero dejar toda Colombia En lo más alto del podio Y ir por ese título Bueno, son unas metas grandiosas Que tiene Nicole Foronda Y que son grandes Y que son alcanzables ¿Por qué? Porque la calidad de esta muchacha Es espectacular Bueno, definitivamente Hoy qué? Bien Sobrado Fácil Sí, súper bien En las mangas Estuve muy apretada No me gustaron las vueltas que di Pero en la final Fui con toda Y la mejor vuelta Y lograr este título Este triunfo para mi casa Bueno, ¿y mañana? Mañana Espero Espero darla toda Tener unas muy buenas vueltas Y una final Inmenso Y irme con los dos trofeos Para mi casa Ah, viene a recoger Va a ser barrida Definitivamente Obviamente por la calidad De lo que es Nicole Foronda Nicole Foronda Recuerda que siempre Las puertas del programa Todo pulmón estarán abiertas Para los deportistas De todo el país De todo el mundo Que vienen aquí a Boate Muchas gracias Bueno Ella es Nicole Foronda Campeona hoy De la primera valida De la Copa Nacional De BMX Shimano Sebastián Pobea Un gran deportista Del Valle de Ubaté Sebastián Bienvenido al programa Todo pulmón Bueno, buenas tardes Muchas gracias Por la invitación nuevamente Bueno, ¿cómo nos ha ido hoy? Bien, bastante bien Ya llevamos las tres primeras mangas De clasificación Hemos quedado cuartos Primero, segundo Entonces vamos para octavos De final Bueno, ¿qué tal la pista? ¿Cómo la siente? Demasiado bien Como te lo mencionaba En ocasiones anteriores Pues se le hicieron Las remodelaciones Algunos cambios La pista El escenario como tal Está muy Muy lindo Está en perfectas condiciones Y pues el clima También nos ha ayudado El día de hoy Bueno, lo felicito Esperemos que el día de hoy Obtenga grandes triunfos Así como el día de mañana Mañana tendremos también Otra gran valida Que es la segunda valida GW Chimano de BMX Aquí en Uate Bastantes deportistas Sí, realmente pues Uate es un destino Al que a la gente le gusta Y realmente es una pista Demasiado linda No sé, le agrada a la gente Venir Entonces siempre se reúne La mayor cantidad De deportistas Del BMX colombiano Bueno, Sebastián Lo dejó Para que siga concentrado Hortica en semis Y lo veremos En la gran final El día de hoy Julián Rodríguez Uno de los más pequeños Que está compitiendo Hoy en el BMX En esta valida Julián, bienvenido Al programa Todo pulmón Gracias Bueno, Julián ¿Qué categoría está corriendo? 13 y 14 13 y 14 ¿Cómo ha ido? Mal, es que son muy grandes Pero para ser Mi primer año nacional Sí me siento bien Son muy grandes Usted está muy pequeño Pero usted igual Está en esa edad Sí Pero no importa Vamos a seguir Trabajando en esa edad Porque es el primer año El primer año nacional De todas maneras Lo está haciendo bien Sí, hoy Mañana Darle con toda Con toda para mañana A ver si quedó al menos Séptimo Bueno, listo Mañana mínimo Un séptimo lugar Adrián, un deportista Que viene de Cajicá Adrián, bienvenido Al programa Todo pulmón Listo Muchas gracias Bueno, Adrián ¿Qué categoría está compitiendo? Novatos 11 y 12 ¿Cómo nos fue hoy? Muy bien Ya pasé a cuartos Ya pasó a cuartos Ah, bueno ¿Usted corre por algún club ¿Por qué corre? Sí, por Cundinamarca Y por un club Que se llama Mopops Ah, bueno ¿Y qué tal la pista? ¿Cómo le pareció la pista hoy? Está muy chévere Está muy chévere ¿Sí le gustaría volver? Sí, es que yo entreno acá Ah, usted es de la casa Sí De razón Él se conoce la pista ¿Por qué? Porque es que Peñamonte Ya es un sitio de entreno Para muchos Para muchos deportistas De la sabana Más que todo Quieren entrenar acá Juan José Carvajal Otro deportista Que entrena en la pista De Peñamonte Juan José Bienvenido al programa Todo pulmón Gracias Bueno, Juan José ¿Qué tal la pista? Pues ya se la conocen ¿Y cómo le ha ido hoy? Bien, bien, bien Ahí quedé en la primera manga Tercero Y en la otra Primero Bueno, pues es que usted Tiene la ventaja Que se conoce ya la pista A todos los deportistas Sí, sino que es harto difícil Por lo que cambio de categoría Y eso ¿Qué categoría pasó? Pasé a novato A novato 9 y 10 Pero Mi anterior categoría En nacionales Está en expertos 9 y 10 Entonces Yo debería correr expertos Pero Me confundí categoría Y estoy compitiendo novato Juan José Está compitiendo novato Pero le ha ido bien Sí Sí, sí me ha ido bien Bueno, listo Lo felicito Y esperemos que le continúe Y le sigue yendo así de bien Gracias Bueno, listo Son los deportistas Que vienen A entrenar a Uate Que representan El BMX A nivel nacional Nicolás Rodríguez Nicolás Definitivamente Está haciendo las cosas bien Cambio de categoría Expertos 17 Durísima Sí, la categoría Está bastante dura Con toda la gente Que hay Pues todo el nivel Está muy alto ahorita Bueno, pero ¿Qué hay que hacer? Empezar a trabajar Entrenar más Hacerle más duro Hasta que uno se iguale Por suerte Estamos entrenando Acá con Con unas personas La verdad Que son muy buenas Y pues Con ese proceso Que se sigue La idea es mejorar Bueno, Nicolás dice Hay que mejorar Hay que seguir mejorando Porque hay que entrenar Y hay que aprender ¿Con quién se aprende? Con los que saben Con los que saben Que ellos son los que Definitivamente Determinan Lo felicito Nicolás Que continúe Y le sea Mucha suerte Muchas gracias Porque esto también Es suerte Muchas veces puede estar corriendo Pero desafortunadamente Algo del destino Un pinchazo Una piedra Una caída Ahí está la suerte Nicolás Continúe con este gran trabajo Muchas gracias Esa es la idea Vamos a seguir por más Bueno, seguiremos por más Porque Nicolás Es un representante De Uate Andrés Marroquín Un gran deportista Que definitivamente Había hecho un cese Pero volvió Andrés, bienvenido Al programa Teo pulmón Hola Juanca Hola a todos los clientes De Cableate Muchísimas gracias Bueno, ¿cómo nos ha ido hoy? Bueno, el día de hoy Pues nos ha ido muy bien Estamos acá En la primera válida Nacional Corriendo en casa Que pues es lo más agradable Acabé de correr Las tres primeras mangas Me clasifiqué Primero, segundo y primero Y todavía queda camino Porque tenemos octavos Cuartos Semis Y pues vamos para la final Bueno, yo creo que sí Vamos a la final Porque él lo está haciendo Y lo está haciendo Con impacto Y lo está haciendo Con gran, gran, gran calidad Andrés Después de haber parado Un tiempo Y volver otra vez A las pistas ¿Qué se siente? No, pues la verdad Se siente increíble Porque O sea, digamos El tiempo que estuve Fuera de las pistas Se da uno cuenta Que esto es realmente Lo que lo llena a uno O sea, esto es vida Para uno Y pues ya realmente Me hacía mucha falta Extrañaba montar Extrañaba las carreras Los muchachos Todo Entonces se siente Mucha alegría Y muchas emociones Estar de nuevo acá Bueno Andrés Marroquín Lo felicito Y ha tomado una buena decisión Volvió Y volvió como los grandes La está ganando Ahí sí la está rompiendo Y hay que hacerla Hay que seguirle Porque hasta ahora empieza El BMX En Colombia En el 2024 Hasta ahora empiezan Las competencias Y lo está haciendo muy bien Esperemos a ver Qué transcurre durante el año Que sigue evolucionando Y esa categoría Donde está Que es durísima Sí, claro Es una categoría Dura De un rango de edad También bastante amplio Es muy buena Estoy corriendo Expertos 17-24 Y tengo 16 años Durísima Durísima Más de 10-16 Corre expertos 17-24 O sea está sobre Los de 24 Realmente Es un gran prospecto Para el BMX En Nueva Tierra Andrés lo felicito Yo me continúe Y que siempre para adelante Gracias Juanca Gracias a todos los televidentes Juan Andrés Galvis Juan Andrés ¿De dónde viene? Yo vengo de Chía De Chía ¿Pero corre aquí? Sí señor Bueno ¿Por qué corren aquí en esta pista? Porque esta es una de las mejores pistas de Colombia Y pues porque es lo mejor Acá en Cundinamarca Bueno Ellos saben lo que es lo mejor La mejor pista de Cundinamarca Está aquí en Ubaté En Peñamonte ¿Quién lo dice? Los expertos Los que corren Los que compiten Ellos sí saben No la gente del común Ellos son los que saben Cuál es la mejor pista Se vienen desde Chía Dos, tres veces a la semana A entrenar Y vuelven ¿Cuántas veces vienen a la semana a entrenar? Yo vengo tres veces ¿Tres veces? Sí señor Yo vengo el lunes El miércoles Y el sábado Bueno Y se vienen a entrenar simplemente ¿Y cómo nos ha ido hoy? Bien Bien, sí señor Ya que como esta es una nueva categoría Pues sí me ha costado un poquito más Pero ahí vamos He quedado tercero Quinto Segundo Bueno, ya clasificamos Sí, ya clasificamos a cuartos Vamos con toda A cuartos Bueno, listo Vamos con toda a cuartos Definitivamente Estos deportistas Que vienen de otros lados A correr A entrenar aquí en esta pista de debate Se están distinguiendo el día de hoy Camilo Rodríguez Un gran deportista Que podríamos decir Que también es un hijo De Peñamonte Nacieron con Peñamonte Camilo Bienvenido al programa Hola Juanca ¿Cómo está? Bien ¿Cómo nos ha ido hoy? Bien Juanca Hoy pues ya vamos para las rondas eliminatorias Ya corrimos tres mangas hoy Bastante duritas Pero vamos Vamos con toda Bueno ¿Qué categoría estamos corriendo? Expertos 17 a 24 ¿Dura? Sí, claro Hay más de 84 corredores me parece Durísima Durísima Una categoría muy abierta Como decía Su compañero Marroquín Una categoría abierta Bueno ¿Y qué se viene? Mañana Mañana Pues bueno Por ahora acabar ahorita Clasificar a las finales de ahorita Lograr pues lo que queremos el podio Y mañana la segunda válida Repetir Repetir lo que estamos haciendo hoy Trabajando muy bien Bueno Corriendo en casa Conociendo la pista Como decimos siempre Corriendo en el solar de la casa ¿Cómo va? Bien No pues acá Pues agradecidos de que Ahorita último Se pudo hacer las nuevas adaptaciones Que tiene la pista Que la verdad sí Dejan la pista a un muy buen nivel nacional Y Enriquece a uno Técnicamente Como deportista Lo maneja uno muy bien Bueno Camilo Lo felicito Le deseo la mejor de la suerte En estos días del BMX Y esperemos más adelante Que ocurre Porque son deportistas Que están netamente Consagrados a este deporte Si Ana Luciana viene de Caica Ahora Luciana ¿Cómo te ha ido? Bien 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 Bueno ¿Qué categoría corre? Corro Damas expertas Damas expertas 10 años ¿Cómo te ha ido? Bien Bien Es que este año Empecé con damas Este año empezaste En esa categoría ¿Y muy dura? Sí Sí ¿Cuánto tiempo llevas compitiendo En el BMX? Un Dos Un año y medio Un año y medio Bueno Felicitaciones Porque es un gran deporte Y que continúe con esta Sí Bueno Definitivamente Es un gran deporte Santiago Montes Viene desde Cali Santiago Bienvenido de nuevo Al programa Todo pulmón Muchas gracias Bueno Santiago El año pasado Estuvo aquí ¿Cómo le fue el año pasado? Que bien Gracias a Dios Que es campeón nacional De la válida Completa Quedó campeón nacional De la válida No de la copa GW Shimano Felicitaciones Bueno Y aquí ¿Cómo le ha empezado? Bien Este nuevo reto Este año Sí Sí señor Me toca con niños Que son mucho más grandes Que yo Pero hasta el momento Me ha ido bastante bien ¿Qué tal la pista? Es muy buena Sobre todo Que la cambiaron Y la verdad Me gustó mucho Los cambios que le hicieron Los cambios Y quedó más técnica Sí Demasiado Sobre todo La tercera Y la cuarta reta Los morros Quedaron muy chiquitos Entonces toca Es muy técnica La pista ahora Bueno Listo Lo dice un experto Un experto Porque ellos Son los expertos Ellos son los que saben Del BMX Y obviamente Los felicito Esperemos que este año En esta nueva categoría Le vaya muy bien Muchísimas gracias ¿La altura no le ha sentado Un juego? No No Está acostumbrado Está acostumbrado A la altura Felicitaciones Y esperemos Nos acompaña Desde Cali Hoy nos acompaña Manuela Muñoz Una gran deportista Que desafortunadamente Tuvo un pequeño percance Y no pudo continuar El día de hoy Esperemos que esté Recuperadita Para el día de mañana Manuela Bienvenida al programa Todo pulmón Muchísimas gracias Bueno ¿De dónde eres? Yo soy de Medellín Pero represento A la capital A Bogotá Bueno De Medellín Ese acentico Alcanzamos a escuchar Ese acentico Paisa Bueno Manuela ¿Por qué club Estás corriendo? Estoy corriendo Por el club Pro Concept BMX Dirigido por Andrés Peña Y Doña Consuelo Y también Represento A mi patrocinador 110% Nutrición Bueno 110% Nutrición Definitivamente Muy bien Bueno Hablemos de tu categoría ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es el trayecto? ¿Quién es Manuela? Bueno Yo corro Élite Damas Este es mi Segundo año Sub 23 Nada El nivel acá en Colombia Está en este momento Increíble Sé que Debo mejorar Algunas cosas Y Para estar En el Adelante El grupo Para estar En la Élite Del BMX De Colombia Porque ya lo ha hecho El nivel altísimo Bueno La pista La pista Increíble He corrido esta pista Desde que estoy muy pequeña Creo que Mucho antes del 2015 Y pues uno va creciendo Y también Uno va viniendo Para la pista Es algo muy Muy bonito Y que la pista También va cambiando Entonces es algo muy bonito El arreglo que le hicieron Muy genial A mí me encanta Nunca tuve la oportunidad Antes de correr Por el partidor alto Pero esta vez Sí tuve la oportunidad Entonces es algo muy genial Bueno Listo Felicitaciones Manuela Que se recupere Y estaremos pendientes Muchísimas gracias Mariana Bienvenida al programa Todo pulmón Hola muchas gracias Bueno Ella viene a entrenar aquí Es de las primeras Que empezó a entrenar aquí En esta pista Y como lo está haciendo Como lo está haciendo Muy bien Mariana Que tal el día de hoy Super El clima está pues Un poco Intenso Pero bien Sensaciones Muy bien Bueno El recorrido de la pista Super La alargaron Y quedó Pues quedó muy técnica Más larga Entonces tiene más exigencia Bueno Más exigencia El día de hoy ¿Cómo nos ha ido? Super Ya corrí las tres mangas Quedé primera Y pues ya esperaba la final Bueno Pues esperemos que llegue a la final La categoría ¿Qué categoría Mariana? Damas 16 Damas 16 Es un gran prospecto Del BMX A nivel mundial ¿Por qué? Porque tiene una proyección Grandísima Todavía tiene un techo Muy alto Y lo está haciendo Muy bien Y obviamente Entrenando aquí en UAT En la pista Con el profesor Lo está haciendo Excelente Mariana Muchas gracias Muchas muchas gracias O sea ya podemos decir Bueno Este va a ser Ese es mi proyecto de vida Sí Pues ahí vamos Último año Challenger Ya el otro Ya Junior Ya es otra cosa Entonces A seguir dándole Bueno Mariana dice Hay que seguir dándole Felicitaciones Hazle una invitación A toda la gente de UAT Porque te conocen Y saben que tú Ya eres como de UAT No Pues una invitación A ver el canal Pues si les interesa Venir a ver el deporte Es muy interesante Y estar pendientes Bueno Mariana Zaina Definitivamente espectacular Sara Sara viene de Medellín Sara bienvenida al programa Todo pulmón Bueno Buenos días Bueno ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien Pues yo no esperaba Tanto resultado Pero me ha ido muy bien A pesar de que es mi primer nacional Bueno Tu primer nacional ¿Qué categoría? 12 años 12 años ¿Qué tal la pista? Sí Está muy rápida El que creó esta pista Le digo que está muy buena Y que siga así Bueno El que creó esta pista Le quedó excelente ¿Le gusta venir a UAT a correr? Sí Sí porque es una pista muy rápida Y es muy técnica Y aprendemos más a correr Y así Ah bueno Listo Pues que le deseo La mejor de las suertes Y continuar Ya pasamos a la siguiente ronda Sí Ya pasó a ser Miss Y espero llegar a la final Bueno Listo Es una gran prospecto Desde Medellín Nos encontramos con Isabela Desde Medellín Isabela ¿Qué categoría corres? Damas Expertas 13B 15-16 años ¿Cómo nos ha ido? Muy bien Gracias a Dios ¿Esta categoría es dura? Sí Bastante ¿Sí? Sí Ah bueno ¿Y ya pasamos? Sí Bueno Definitivamente Isabela ya pasó Hablemos un poquito De la pista ¿Qué tal esta pista? Es buena Pero de mucha técnica ¿Aprende más? Sí Mejor Aprendemos mucho Son varias técnicas Que hay que practicar Ah bueno Son varias técnicas Que hay que complementar Para poder correr En esta gran pista Que es la pista De BMX Del Valle de Uate Yo creería que es una De las mejores pistas Que hay ahorita En el momento en el país Sí ¿Sí? Sí Ah bueno Isabela Muchas gracias Por ese concepto Y saber que En Uate Tenemos lo mejor Del BMX Y vienen desde Medellín ¿Qué tal el clima? Está bien No es tan infrío Ni caluroso Y la altura Bien también Perfecto Se acopla A cualquier sistema Aquí en la pista BMX María Ángel De Medellín María Ángel Bienvenida al programa Todo pulmón Muchas gracias Bueno ¿Cómo nos ha ido hoy? Bastante bien ¿Qué tal la pista? Está muy bien Está hermosa Los cambios están Perfectos Me siento muy fluida Todo muy bien Bueno Definitivamente Les gusta venir a competir Aquí a Uate Porque es una de las mejores pistas Que tiene el país María Ángel Y hoy ¿Cómo nos ha ido? María Ángel En la primera manga Me desenchoclé Y quedé última Pero logré recuperar En la segunda Quedando de tercera Y en la tercera manga Quedando de segunda Para pasar a la final Pasamos Pasamos Ah bueno María Ángel Le damos de lo mejor Ahorita en estas finales Nicolás Pardo Nicolás Bienvenido al programa Todo pulmón Hola ¿Cómo están? Bueno ¿De dónde viene Nicolás? De Cali ¿Qué tal? ¿Cómo les sitió el viaje? Bien Pues Bastante demoradito Pero llegamos Llegaron Tarde pero llegaron Bueno ¿Y la pista Cómo le hay hoy? Bien Pues Primera manga es esto Segunda manga es esto Y la tercera Cuarto Pero mañana vamos a Con toda Mañana con toda Definitivamente ¿Usted corre En el valle Por algún club O por quién viene? Por club Extremo de MX Club extremo de MX Definitivamente ¿Cuántos años tiene? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría está corriendo? Expertos 11 años Bueno Expertos 11 años ¿Dura? ¿Qué? ¿Es dura? ¿Es difícil? Sí Muy difícil Tengo un Ugebu que ha ido Al mundial Y que hace esto Y tengo un amigo También que se llama Tomalancheros Y que corre También duro Y continuando Recorriendo Aquí nos encontramos Con Verónica Hola Verónica Bienvenida al programa Todo Pulmón Hola muchas gracias Bueno ¿Cómo hemos ido hoy? Todo muy bien Una carrera Espectacular ¿La pista? Una pista Con muchos retos La verdad Pero genial Vengo de Medellín Viene de Medellín Bueno Hay bastante BMX En Medellín Uf Demasiado Yo creo que Gran parte de Antioquia Es aquí Sí Ah bueno Definitivamente Es que en cada barrio De Medellín Hay una pista de BMX Sí Sí La verdad Sí En toda Antioquia Por así decirlo Bueno ¿Y viene por algún club o cómo? Vengo por el Club Águilas BMX Club Águilas BMX ¿Y qué categoría? Corro Damas 17-24 ¿Dura? Dura Sí Este año está más dura Porque todas queremos coger puntos para el Panamericano y el Mundial Bueno Y hay una meta Y aquí se cogen los puntos para el Panamericano Para el Mundial O sea Es un gran evento que se está haciendo aquí en el Valle de Ubaté Te felicito Y recuerda que Ubaté siempre estará pendiente y presto a recibirlo Muchísimas gracias Bueno Estos son los deportistas que vienen de Medellín Luciana Monsalve de Medellín Hola Luciana Bienvenida al programa de Todo Pulmón Hola ¿Cómo estás? Bien Cuéntame ¿Qué categoría corres? Yo corro Aquí corro Damas 11 Y en Medellín ¿Cómo corro Damas 11-12? Digo acá Corro Damas 12 Y bueno ¿Y cómo te ha ido esta categoría? Muy bien ¿Y cómo te fue? Bien Aunque no pude pasar a mi semifinal Me fue bien Gracias a Dios No me caí Estoy aquí vivita y coleando No, eso no importa Si no se ganó Se disfrutó ¿Qué es lo más importante? ¿Te la gozas? Sí Me la gozo mucho Bueno Listo Eso es Es el actito Venir a gozársela Si no se pudo ganar Pues se la gozo Definitivamente te felicito Y recuerda que siempre estaremos aquí Prestos a recibirte Muchísimas gracias Bueno, estos son los grandes deportistas de Medellín Matías Isilas Hola Matías Bienvenido al programa Todo Pulpón Hola ¿Cómo estás? Bien Bueno, ¿ustedes de dónde vienen? De Barranca Bermeja De Barranca Bermeja Santander Bueno, ¿qué tal la pista? Bien Muy rítmica Muy bacana Está todo bien ¿Cómo le ha ido hoy? Bien Ya corrí las tres mangas de primero Ya voy para semifinales Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? Bien He quedado primero Segundo, tercero, tercero Me ha ido hoy en la pista Muy chévere Muchísimas gracias De la pista Y ustedes ya en Barranca Bermeja ¿Por quién corre? ¿Qué club corre? Por Barranca Bermeja ¿Sí? ¿Directamente está en algún club o no? El club se llama Barranca Bermeja Ah, bueno, listo Felicitaciones Y les espero que vuelvan aquí Sí Sí van a volver Sí Ah, bueno, tienen que seguir viniendo Tomás Lanchero Salsate Ellos vienen desde Manizales Tomás Bienvenido al programa Todo Pulmón Muchas gracias Bueno, ¿cómo nos fue hoy? Eh, muy bien Hasta ahora muy bien Sí, hasta ahora muy bien ¿Cómo le ha ido las carreras? ¿Las mangas? Muy bien Todas de primero Ah, todas de primero Demasiado bien ¿Qué tal la pista? Muy buena Muy técnica Muy técnica ¿Qué categoría? Eh, 11 expertos 11 años expertos Todos muy bien Definitivamente ¿Viene por algún club Algunos O por el municipio ¿Por quién viene? Eh, por cafeteros BMX Y Club La Bici Cafeteros BMX Y Club La Bici Definitivamente Lo está haciendo muy bien La está rompiendo ¿Para mañana? Eh, muy bien Sí, con toda Bueno, con toda para mañana Los felicito Y espero que le vaya muy bien Muchas gracias Juan Felipe Desde Santa Marta Juan Felipe Bienvenido al programa A Todo Pulmón Gracias Un gusto estar aquí Bueno ¿Qué tal el clima? Frío Ahí ¿La altura? Sí, bastante Afecta bastante los pulmones Para respirar Y eso Uno llega Con dolor en el pecho Y muy cansado Bueno La altura definitivamente Hace estragos Bueno ¿Cómo le ha ido hoy? Bien Ahí pasa la final ¿Sí? Sí Que cuarto Cuarto, tercero Ah, bueno Listo Ya tenemos finales Pronto Definitivamente Bueno El BMX Allá en Santa Marta ¿Qué tal? Pues Hay bastante potencial La verdad Hay buenos muchachos Que montan bastante bien ¿Y la pista? La pista Está un poco deteriorada Pero sí Ahí está todavía bien Tiene unas partes Que están medio mal Pero está muy bien La verdad Bueno ¿Y la pista de aquí? La pista de aquí también Está muy buena Muy buena En Al principio Pues estaba muy arenosa Pero la barrieron Y ya se acomodó bastante Ah, bueno Lo felicito Y es de Santa Marta Y esperamos que vuelva Que vuelva de aquí a Guate Sí, sí Hay que volver Obvio Está piso mucho Hay que volver ¿Por qué? Porque la pista es espectacular Nos acompaña Juan Felipe Hola Juan Felipe ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Juan Felipe Bueno ¿Y cómo te dice? El tiburón ¿Por qué? Porque ando rápido Ah, anda muy rápido ¿Qué categoría? ¿Cómo lo fue hoy? ¿Qué categoría? Sí Seis y menos Seis años y menos ¿Y cómo lo fue hoy? Bien Sí Cuéntame ¿Cómo fue la carrera? Difícil ¿Complicada? Me pasaron Pero Me puse a hacer bombeo Y a lo último Dejó de pedalear El que me ganó Y yo pedaleé Y lo pasé Y quedé primero Ah, bueno Entonces Eso fue Toda una hazaña Venir Lo pasaron Volvió Lo pasó Definitivamente bueno ¿Y cómo pasó Ya a finales? Sí Sí Pues nos veremos En finales El tiburón Bueno Muchas gracias Bueno Este es el futuro El tiburón Anilo de Cúcuta Hola Anilo Bienvenido al programa Todo Pulmón Buenos días Bueno ¿Qué tal El BMX en Cúcuta? Bien Sí ¿Y viene en representación De algún club? De Nicrobáicero Ah, bueno ¿Y cómo nos ha ido? Bien ¿Sí? Sí Bien Tres mangas ya ¿Ya clasificó para finales? Sí Bueno Lo dejamos porque ya se va para finales Sí Ya Va a semis Ya se va para semifinales Y es un gran deportista Viene desde Cúcuta Vienen de todas partes del país aquí A la pista de Peñamonte Don Wilson García Don Wilson Bienvenido al programa Todo Pulmón Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Y por venir Esto tan bonito Bueno El deporte Lo más hermoso ¿Qué categoría está corriendo? Yo corro 45 más máster Ya los viejitos 45 más máster Podríamos decir Las preinfartos Bueno Hablemos un poquito De la vida ¿Quién es? Hace 28 años Fui campeón nacional En el 94 De bicicross Tenía 28 años Que no corría Mis amigos Me inducieron otra vez A que volviera al bicicross Y aquí estamos nuevamente Empezando un nacional Bueno Empezando un nacional Después de 28 años Definitivamente Bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró? ¿Qué pasó campeón? Me puse a criarme los hijos Puse a criar los hijos Entonces ya pues Lógico que primero hay que Hacer los hijos Y después ya el deporte Bueno Ya los tío Y ahora voy a criar yo solito Definitivamente Se va a dar el gusto El hobby Me gusta el BMX Pues hay que hacerlo Y hay que hacerlo Hasta cuando uno pueda Hasta cuando Dios le conceda Así es Así es Y el deporte es lo más sano Y lo más bonito que hay Les doy un consejo A los niños Sigan el deporte Que esto es lo más bonito Que ustedes pueden hacer En la vida Bueno Felicitaciones Y esperemos que así sea Nos acompaña una de las Deportistas más grandes Dulce María Borrego Dulce Bienvenida al programa Todo Pulmón Gracias Bueno ¿Qué categoría estás corriendo? Cinco y seis años Cinco y seis años ¿Y cómo te ha ido? Bien ¿Ya clasificamos? Sí Voy a pasar a finales ¿Ya vas a pasar a finales? Muy difícil Un poquito fácil el partidor Así yo Fácil, fácil, fácil Bueno ¿Y cuánto tiempo llevas Practicando el BMX? Dos semanas ¿Dos semanas? Bueno Dos años Bueno Definitivamente Son deportistas Que están iniciando Y son grandes deportistas Ya ha ido muy bien El día de hoy Obviamente Mañana también tendremos Carreras Y todo eso Bueno Carreras Y todo eso Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Yo me llamo La Pepina ¿La qué? La Pepina La Pepina Nos acompaña La Pepina ¿Tú cómo te llamas? María Ángel La Avejita María Ángel La Avejita Definitivamente Toda esta niña ¿Y tú cómo te llamas? María Isabela Isabela Chao Que estén muy bien Ellas son deportistas Del BMX Y obviamente Les gusta Y cada uno Tiene su apodo Guadalupe Palacios Una gran deportista Vallecaucana Que hoy ¿Qué está haciendo? Compitiendo con hombres Guadalupe Bienvenida al programa Todo Pulmón Hola ¿Cómo están? Muchas gracias Por esta linda entrevista Que vamos a llevar a cabo Bueno Guadalupe Es una niña Que definitivamente Para su corte Ha hecho muchas cosas A nivel nacional Y obviamente mundial Hablemos un poquito De Guadalupe ¿Quién es Guadalupe? Bueno Es una niña Muy normal Siempre Sí Tranquila En lo que siempre hago Me disfruto Cada cosa que hago Soy amable Con todo el mundo Respetuosa Con todo el mundo Y pues Aprendo de los errores Soy Una persona Muy reflexiva De lo que tengo que aprender Y de lo que Tengo que llevar a cabo Bueno Guadalupe Palacio Hablemos de los triunfos De Guadalupe Con el año pasado Definitivamente espectacular Bueno Fue un buen año No te puedo decir ¿Cuántos gané? Porque no me acuerdo ¿Muchos? Muchos Sí Más que todo El campeonato del mundo Que fue el más importante Para mí El más especial Porque fue el cuarto Título del mundo Pero aquí empezamos Una temporada nueva Una categoría nueva Y aquí vamos Aquí vamos Y Dándole Dándole Bueno ¿Qué categoría estamos ahorita? Bueno Estoy en expertos 15 años Expertos 15 años Pero está corriendo con hombres Sí, sí O sea Eso lo hicimos Para llevarme O sea Para foguearme más Para ir un poco más rápido Porque el mundial Están en Estados Unidos Y vemos que las niñas Aceleran muy duro Entonces esto es como Una preparación a ello Bueno Está haciendo la preparación Como sería Compitiendo con los hombres Que son más fuertes Y ella Tiene que medírseles Y llegarle A la talla De estos deportistas Guadalupe la felicito Gracias por venir a Ubaté Ubaté ¿Qué tal la pista? No, esta pista siempre me ha encantado Una de mis favoritas Pues o sea No se logró lo que quería Pero Aquí estoy Disfrutándome este nacional Como siempre lo hago Disfrutándome el nacional Como siempre lo hace Definitivamente Ha corrido las mejores pistas Del mundo Un paréntesis Una calificación Las pistas La mejor pista Que ha corrido A esta pista Bueno Yo la mejor pista Fue el año pasado En el mundial Glasgow O sea No es similar Es muy diferente Pero Se puede decir que Es una pista Que ayuda En la preparación A los mundiales Y para americanos Y etcétera O sea No es una pista mala Es una pista Excelente Y siempre me gusta Venir aquí Lo disfruto demasiado Bueno Se puede decir Que es una pista Sparry Para estos grandes deportistas Camila Camila viene Desde Boyacá Camila Bienvenida al programa A todo pulmón No Muchas gracias Por la invitación A ustedes Bueno Camila Cuéntame ¿En qué categoría Estás corriendo? Yo corro Da más 15 años Da más 15 años ¿Y cómo nos hay hoy? Hoy Muy bien Primera Segunda Segunda Las mangas Y ahorita Vamos alistándonos Para semifinales Bueno Definitivamente Es un gran trabajo Que está haciendo Y viene Desde Boyacá Bueno Hablemos un poquito De las pistas En Boyacá No Pues la verdad Las pistas No son las mejores Que digamos Entonces Pues si necesitamos Demasiado apoyo Para que nos construyan Una pista O nos la mejoren Pero de verdad Si necesitamos Una Tenemos la de Paipa Y la de Sogamoso Pero necesitamos Más nivel En Boyacá Hay demasiado nivel Pero necesitamos Más pistas Entonces es eso Bueno Hay que Escuchen Hay que hacer Más pistas En Boyacá ¿Qué tal esta pista? No Es una de las mejores De Colombia Desde chiquitica Siempre he venido Acá a competir Y me gusta demasiado Son hijos de Peñamonte Podríamos decir Más o menos Si se puede decir Nacieron con Peñamonte Si Desde chiquitica Desde chiquitica Hemos competido Acá en la pista Como ha evolucionado Y todo Todo su proceso Es muy chévere Bueno Estos son gratas noticias ¿Por qué? Porque los deportistas Vinieron Probaron Y se quedaron Definitivamente Esta pista Es espectacular Nos acompaña Pedro Montero Diríamos Que es el eje Fundamental De este gran evento Que obviamente La pista de Peñamonte Estuvimos hablando Con muchos deportistas Y Que buenas noticias Lo mejor Que el arreglo Espectacular Todos mandaron decir eso Pedrito Bienvenido al programa A todo pulmón Gracias Juan Carlos Que bueno estar acá Nuevamente en el programa No soy el gestor Soy la cara visible Del evento Porque detrás de todo esto Hay un montón de gente Apoyando Acompañándonos Desde enfermería Cuerpos de socorro Mejor dicho Es un montón de gente Entonces Estamos contentos Recibimos 1.100 deportistas En esta válida nacional Aproximadamente Eso viene siendo Como Mal contado Un 10% De La población de Ibaté Si contamos Acompañantes Y todo Que están hoy acá Porque 1.100 deportistas Lo que siempre hemos dicho Entre papás Abuelitos Tíos Primos Unos 4.000 4.500 personas Yo creo que están hoy acá Si Estuvimos haciendo un análisis Y si realmente 4.000 4.500 personas Que no están desde hoy Están desde Hablemos miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Y lunes 5.000 5.000 o 6.000 días Desde el lunes 8.000 días anteriores Que hay dos que están Desde hace 8 días Si señor Necesitamos hacer una prueba Del nuevo trazado Va a ser los 16 mejor De su categoría de Colombia Para estar Tanto en mundial Como en panamericano Durísimo Durísimo Esa primera y segunda Validad Significa mucho Para estos deportistas Y obviamente Le hicieron la mejor pista Que tiene el país En este momento La pista de Peñamonte Sí Hicimos unos cambios Para dejarla un poco Más técnica Para que la gente Pueda coger Subir su nivel Todas las cosas Y nos esforzamos En que el tema De las Esgraderías Y espacios Para el público Estén de la mejor manera No, sí Me quedó espectacular Esta pista de Peñamonte Donde tenemos 4.000 5.000 turistas Esta semana Este fin de semana Aquí en Uate Hotelería Restaurantes Farmacias Todo 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 el comercio Uate está colapsado De la cantidad De gente que hay Sí, afortunadamente Y lo que hablábamos En algún momento Es un turismo Totalmente diferente Porque es un turismo sano No es un turismo Que consume alcohol La mayoría son niños Son deportistas Entonces está Un deporte muy familiar Es la familia Definitivamente Muy familiar Y vienen muchos niños De todo el país Estamos mirando Haciendo un sondeo De todo el país Sí, son 13 departamentos Los que hoy están acá Bogotá Pues por la cercanía Y por el tema Que ya habíamos hablado Es la delegación Más grande 350 deportistas Pero de resto Deportistas de Rizaralda Me dijeron el dato Que tenían como 60 deportistas Caldas También tiene un montón De deportistas La gente del Cauca También tiene Otros 60 deportistas Entonces son unos números Interesantes Y pues Que nos acompañen A la distancia De venir hasta acá Porque les gusta Peñamonte Les gusta el entorno natural Y les gusta venir a Uate Definitivamente Les gusta venir Lo que alguien dijo Guadalupe dijo Esta pista sirve De entrenamiento De sparrie Porque es un nivel Muy alto Para ir a competir En una pista mundial De eso se trata Juan Carlos Hace 10 años Cuando arrancábamos Con el proceso Teníamos Medallista olímpica Y no teníamos Pista supercross Hoy ya tenemos Más medallistas olímpicos Y más pistas Supercross Digamos que Es lo que se busca Que un proyecto Impulse A otra gente A hacer más pistas Y a otros gobiernos A seguir haciendo pistas Impulsando el deporte Porque pues Deporte es Salud Es vida El deporte Y el BMX Realmente espectacular Él es Pedro Montero Aquí Uno de los gestores La cabeza Visible Como él lo dice Porque detrás Tiene un gran grupo De trabajo Y en los comentarios A la gente Le fascina venir No solo por la pista Sino realmente Porque por la logística Tiene una logística Muy completa Y muy compleja Pedrito Los felicito Y que continúe Peña Monte Nos acompaña El director nacional De BMX Don Rubén Galeano Rubén Bienvenido al programa A todo pulmón Muchísimas gracias Un saludo muy especial A todos Acá con la primera Válida del campeonato Nacional de BMX Que iniciamos en UAT Este año nuevamente Clasificatoria Al mundial De este año Que será en Estados Unidos Y al Panamericano En Bogotá Bueno Es una válida Que vale mucho Significa mucho Para los deportistas Porque está dando puntos Está dando el primer paso De estos puntos Así es Ese ranking Viene desde el año pasado Estas dos últimas válidas Digamos Lo que es UAT Y lo que es Ibagué Cerrarán ese ranking Para definir Los 16 deportistas Que irán hacia el mundial En cada categoría Y en el Panamericano Igualmente Los 24 primeros Del ranking Que va sumando Tenemos 1050 deportistas Compitiendo Ya corrieron Los Challenger Que son 950 Y en la élite Tenemos 75 deportistas Que están compitiendo El día de hoy Que ya terminaron Donde ya se hizo Toda la premiación Bueno ya se hizo Una parte De la premiación Del día de hoy Una parte Ha concluido Pero definitivamente Es espectacular Este puntaje Va para todas Las categorías Challenger O élite Es para toda La challenger La élite Tiene otra forma De clasificar Pues son menos cupos En el mundial Solamente tendremos En la categoría Junior 3 hombres Y 5 mujeres En los 23 3 hombres 4 mujeres Y en la élite Tendremos 7 hombres Y 4 mujeres Esos son los clasificados Que podremos llevar Al mundial En el road hill Este año Entonces claro Se están definiendo No solamente En las carreras nacionales Sino en las carreras Internacionales Que estarán corriendo El próximo fin de semana En Australia Allí estarán Estos deportistas Que están aspirando A tener un cupo En el mundial Bueno definitivamente El BMX En Colombia Ha subido BMX en Colombia Es una potencia En este momento Podríamos decir Y hay mucho deportista Para tan poco cupo Definitivamente Y los mejores Pues obviamente Son los que van a lograr Llegar a este gran punto Que es estar en los mundiales Y en los panamericanos Rubén Bienvenido Muchas gracias La pista No La mejoraron mucho La han hecho adecuaciones Como siempre Peñamonte Se preocupa mucho Por estar en la vanguardia Le han hecho una modificación A la tercera A la cuarta recta Al último peralte Y a la parte Del público De los De digamos así De las Zonas VIP Para las diferentes familias De diferentes delegaciones Y en la gradería Como siempre En el parqueadero Y en todo Han tenido una muy buena Ampliación de la pista Y de las zonas Para que tengan carpas Y todo esto Y el cuidado En el parqueadero Y la atención De la pista Como siempre Es uno de los mejores Escenarios del país Bueno lo ha dicho Y lo ha ratificado Rubén Del que sabe Del BMX Uno de los mejores escenarios Está aquí en UAT Hay que seguir apoyando El BMX en UAT Gracias Juancho Por la invitación Pues estamos acá En la pista Peñamonte Pues en articulación Con la federación La Secretaría de Deportes Y la pista Peñamonte Pues es un convenio Que se tiene ahí Entre eso Público privado Pues hemos tenido ya Dos jornadas Ya de competencia Hoy termina esta valía Que es la valía Uno y dos De campeonato nacional De BMX Pues hemos tenido Mil Aproximadamente Mil Doscientos deportistas Y pues entre El público Sumamos por ahí Dos mil Quinientas personas Para el municipio En ese momento Pues vive mucha gente Están todo lo que es Hotelería Lo que es Restaurantes Todo el comercio De UAT Está realmente copado Claro Juanchito Pues esto es Turismo deportivo Que pues mueve La economía Y activa la economía Del municipio de UAT Comercio Todo es beneficiado Con estos eventos Pues una de nuestras Metas es apuntarle Al turismo deportivo Y pues lo estamos Haciendo Bueno Listo De todas maneras Le echamos la mejor De las fuertes Que termine Este gran evento Que es un evento Nacional Es un evento Donde la federación Está dando puntajes Para la clasificación Al mundial Imagínense la importancia Que tiene esta pista Si la federación Coloquiana La tiene en cuenta Para que esta pista Sea la pista Que da los puntos Para el mundial Claro Juancho Pues afortunadamente Pues clasificatorio Para mundial Y para huevos Olímpicos También tenemos acá Puntos Entonces Es un nacional Bastante importante Para el deporte nacional Bueno Alejandro Le digo que Que continúe organizando Porque organizar No es fácil Estar al mando De toda esta estrategia Y toda esta logística Tan grande Para mantener Todos estos deportistas La gente Todo Porque detrás de esto Hay un gran equipo De trabajo Que está forzando Todo este trabajo Felicidades Y que continúe Gracias Juancho Y pues En cabeza De la administración Municipal De nuestro alcalde Richard Bernal Pues desplegamos Un gran equipo Acá para acompañamiento Y logístico Para que esto sea posible Gracias Comunidad Batense El pasado fin de semana En Peñamonte Tuvimos La participación De más de 1.100 deportistas 3.500 asistentes Una válida A nivel nacional Que permitió Mover Toda la economía La hotelería El turismo Los locales comerciales Los restaurantes Hay que Abrir esos escenarios Estos espacios Para que el turismo Crezca en nuestro municipio Agradecer a la empresa Privada Peñamonte Por su acompañamiento A la defensa civil Por su acompañamiento A Deportes UBAT En cabeza De Alejandro Delgado Secretario de Deportes Por su apoyo Y su compromiso Con estos escenarios Y esta participación De la ciudadanía Invitarlos A que nos acompañen En cada uno De los eventos Deportivos masivos Que esta administración Va a adelantar De aquí al futuro Muchas gracias Gracias Don Juan Carlos Claro que si Vea la ruta rosa Consta De la quinta versión Este año Como siempre Enfocado Para las damas Solamente para mujeres Se trata de realizar Siempre para el día De la mujer Que es el 8 de marzo Pero esta vez Cayó para un domingo 10 de marzo Las esperamos a todas Son dos rutas Bien chéveres Diseñadas por Don Lorenzo Hay una ruta corta Hay una ruta larga La ruta corta Tiene mas o menos Unos 500 de desnivel Que diría yo Mas o menos Hacer un carupazo Carupazo Exacto Que eso es lo que tiene El desnivel de carupa Y la segunda ruta Que es la ruta larga Son 700 y piquito De desnivel Digamos un carupa y medio Para que mas o menos Se lleven la idea Si mas o menos Se lleven la idea Pero si hay subidita Hay buena subidita A unos senderos Esta muy chévere La ruta Don Lorenzo la diseño Ya podemos decir Por donde es Nos vamos aquí Por la principal Vía Bogotá Subimos a Peñamonte Y de Peñamonte Comenzamos a subir Salimos al Alto Los Caballeros Y vamos hasta Lato Esa es la ruta Entonces Para que se preparen Sigan entrenando Porque esto va a estar Chévere, chévere, chévere Bueno entonces damas Arrancamos de aquí De La Virgen Vamos hasta Peñamonte Subimos por la carretera Alterna de la Vía Peñamonte Vamos hasta el Alto Los Caballeros Cogemos hacia la represa De Lato Y se devolve por Bruselas Por donde se devolve No, nos devolvemos Por otros caminitos Llegamos a Lato Y de Lato Llegamos a Corralejas Y de ahí de vuelta Otra vez para salir Donde los Caballeros Y volver a bajar Por el Alto Los Caballeros No vamos a coger Vías principales Solamente la de aquí Vía Nacional Hasta Peñamonte Nada más Bueno, listo De todas maneras Es buenísima Una ruta dura Pero no Yo digo dura Para mí Que no monto bicicleta Pero para todo el mundo Y para las niñas Que montan bicicleta Todos los días Yo que ya Fui en el carro Y las vi subiendo A Carupa Y no, definitivamente Andan mucho Sí, aquí en Uate Las niñas se están andando Para que las niñas Se están preparando Más ahorita Para el Jueves Santo La gente se prepara Toda la gente se prepara Para ir el Jueves Santo A Chiquinquirá Entonces aquí El nivel de las niñas Es muy bueno Así no monten bicicleta Así hagan otro ejercicio Hagan gimnasio Hagan pes Básquet Fútbol Las futbolistas Son más duras que uno Las niñas que juegan fútbol Tienen mucha fuerza En las piernas Y suben muy bien Sí, señor Bueno, sí Eso sí Lo he visto Ahora que vemos Es el microfútbol de Uate Que se está creciendo Cualquier torneo Antes conseguir Cuatro equipos De microfemeninos Era un complicio Ahorita cualquier torneo No baja de diez Doce equipos De microfútbol femenino Y ahorita El Uate Fútbol Va a haber equipos femeninos Hay tres equipos Femeninos de fútbol Fútbol once Entonces es grandioso Bueno, hablemos un poco Y nos salimos del tema Hablemos un poquito De la ruta rosa Inscripciones Qué hace Cómo tienen que hacer Cómo va el jersey Y cómo tiene Todos los hay Sí, señor Las inscripciones Las inscripciones Tenemos tres puntos En Bogotá Que son las tiendas Triatlón Hay un punto En Avanti En Zipaquirá Y aquí son tres tiendas También de inscripciones Que es la de Especial Eye Calderón Bay Y acá M&M Bicicleta Son las tres tiendas Autorizadas Para recibir inscripciones Aparte Se está recibiendo A Neki También Una inscripción Que es Al 312-306-4710 Y de ahí También se puede Recibir la inscripción Consta de un jersey Hay tres clases De inscripciones Sin jersey Con jersey Y con enterizo Sin jersey Cuesta 100 mil pesos Con jersey Cuesta 140 mil Y con enterizo Le vale 230 mil pesos Esto hay plazo Hasta el 29 de febrero De hacer la inscripción Por el tema De confección De los jerseys Entonces Solamente se recibe Hasta el 29 de febrero Con jersey Entonces Estén pendientes Los jerseys Tres clases de jersey Con jersey Sin jersey Y con enterizo Ah que bueno De todas maneras Tienen las opciones Las mujeres Que preguntan Por todo Entonces Las divas Del ciclismo De Uate Estarán presentes Ese día Claro que sí Bienvenidas todas Y también Darle el agradecimiento A la alcaldía de Uate A la oficina de recreación Y deportes A usted Juanquita Por el programa A todo pulmón Que siempre está presente Y siempre nos está apoyando Todos los eventos Que se están realizando En las tiendas Bueno Es que el programa A todo pulmón Esa es la función Mostrar el deporte De Uate Y yo siempre lo he dicho Uate Es un emporio deportivo Que tiene mucho deporte Que tiene La materia prima Para cualquier deporte Y hay mucho deportista Hay que seguirlo apoyando Y hay que hacer deporte Porque definitivamente Es en la actividad deportiva Está la salud Y tenemos que hacerlo Porque Esa pandemia Nos cambió el chico A mucha gente Entonces Hay que hacer deporte Hay que vivir el día a día El hoy El mañana Quién sabe qué pasará El futuro Incierto El pasado ya se fue Hay que vivir el presente Como la palabra Lo dice El presente es un regalo Entonces hay que vivir El día a día Martica la felicito Continúa con ese ánimo Con esas ganas De montar bicicleta Y de apoyar a la gente Para que monte bicicleta Y más a las niñas Claro que sí señor Otra cosita por agregar La inscripción Incluye Esos 140 mil También incluye Lo que es el jersey Incluye La medalla de participación El refrigerio La asistencia mecánica La póliza Y va a parte Un almuerzo Entonces para que Se inscriban Que eso va a estar bien chévere Y es en homenaje El día a la mujer Bueno Javi ¿Dónde es el almuerzo? En punto de salida Y encuentro es ahí En el parque principal En los potrillos Bueno entonces estaremos Ahí estaremos No mentiras No vamos a correr al almuerzo No vamos a correr al almuerzo Escribirse en la ruta rosa Donde vamos a tener ¿Qué? ¿300? Pues esa es la idea Tener las 300 Que siempre hemos tenido Y hasta más Bueno entonces Vamos a completar el tope 500 500 niñas Que vengan a correr La ruta rosa Para el próximo De mes de marzo El día de la mujer Desde la tienda deportiva M&M Con Martica Montaño Estuvimos aquí presentes Para el programa A todo pulmón De Cablevate Cablevate Más proyección Más televisión No teniendo más Por esta semana Recuerde que la próxima semana Tendremos más deportes Con la cámara De Javier Ruiz Recuerde que les habló Juan Carlos Torres Para su programa A todo pulmón De Cablevate Cablevate Más proyección Más televisión Más heroítica Más embajos Más Más Más